Aquí tengo una acción americana, solicitación de un inversor, y que solicitación más buena, ¿no? Acción en tendencia alcista, haciendo corrección, ¿cierto? Voy a intentar facilitar aquí un poco las cosas, para que vosotros no me venga a confundir aquí. Pero vamos llamar esto aquí de ola de tendencia, ¿cierto? Y esto aquí de corrección, ¿vale? La acción aquí está haciendo la corrección. Si es así, lo que yo espero es que la acción venga a hacer este movimiento aquí. O sea, se revalorizar, mantener esta tendencia alcista. Si es así, vamos a verificar aquí el pico. El pico es la vela japonesa que se quedó más alta. Entonces, esta aquí, y la vela japonesa que se quedó más baja, el valle. O sea, que puedo querer comprar esta acción, si la misma venga a revalorizarse aquí, no dejar otro valle. Entonces, yo podría pensar en comprar en la ruptura del pico, poniendo mi stop loss en este valle aquí, desde que este quise el valle. Si venga a desvalorizarse aquí los próximos días, este valle aquí, yo tengo que verificar si el riesgo de la operación todavía es aceptable para mí. Si es aceptable, yo podría pensar aquí en mantener la operación. Pero la idea es hacer una operación con un riesgo pequeño y buscar una alta rentabilidad. Entonces, la idea es esta, no puedo olvidar de eso, ya que la acción tiene tendencia alcista. Déjame buscar aquí un gráfico mensual, a ver posibles soportes, resistencias, pico histórico o algo así. Su pico histórico está aquí a 67.49. Es una acción que cotiza en bolsa hace muchos años, desde 96, o sea, muy buena. Aquí, el gráfico mensual, esta parte que es bajista, vamos a poner aquí una línea para só identificar eso aquí. Aquí está, voy a poner otra, solo para ver una cosa. Están peleando aquí muchísimo en esta región. Gráfico semanal, vamos a ver. Aquí, o sea, estamos viendo aquí una fuerte resistencia en el gráfico semanal. En esta región que está aquí, vamos a ver el gráfico diario. Importantísimo, la ruptura aquí de este pico, puede dar una excelente oportunidad o más, porque la acción aquí hizo la corrección. Solo ahora, estar atenta, si la acción no va a dejar un nuevo buy aquí, para después volver a revalorizarse. Vamos a ver aquí, pelea fuerte en esta región aquí, como podemos ver, porque la acción peleó aquí unos 5 días, 5 o 6 días aquí, hasta hacer la corrección. Pero se hace que la ruptura del pico, puede dar, sí, una excelente oportunidad de compra. De compra, hasta mismo, a ver si viene a buscar aquí los 55, algo así, muy bonita esta acción, muy buena sugerencia inversor que ha sugerido en YouTube. Así que, no te olvides, super like aquí en este vídeo, tocar esta campanita para ser notificado todas las veces que venga a publicar un vídeo como este aquí. También apuntarte al canal y compartir este vídeo en tus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Instagram, los grupos que tú tengas. Compartir estos vídeos aquí, vamos a hacer este canal de los inversores e inversoras crecer, para que más gente deje de perder dinero con las acciones, aprenda a hacer dinero con las acciones de verdad, de una manera simple y fácil, de verdad, porque complicado ya lo es. Así que mi misión aquí es dejar eso lo más simple y fácil posible, pero para eso necesito de vuestra colaboración. Así que entonces, yo os veo en un próximo vídeo. Hasta luego.